Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca quiere sumar dentro de sus filas a una estrella de santos. En las más recientes horas, se ha confirmado que el Toluca dará salida a Leo Fernández mediante una sesión con opción de compra con destino al Fluminense de Brasil. El semestre anterior fue complejo para el Charrúa, yendo de más a menos y terminando con un rol de suplente en el cual, cuando le tocaba sumar minutos dentro del terreno de juego, tampoco conseguía figurar. Siendo así, Ambriz, entrenador con el cual no había la mejor sintonía, ha dado luz verde a su traspaso. Este hecho ha generado malestar en el grueso de la afición, pues Leo es uno de los hombres más queridos, con todo y que su rendimiento deportivo era más que solo cuestionable. Los ataques han sido directos hacia Ignacio Ambriz por la toma de decisiones, pero la realidad es que el entrenador mexicano está muy poco preocupado por lo que se diga. De hecho, ya está a la espera del recambio de Fernández, un tipo que en menos de un año en México se ha convertido en la joya más deseada. El futbolista es el argentino Juan Bruneta, quien milita dentro de los Santos de Torreón. De acuerdo con información de Kerry News, ha quedado un hueco libre en la zona del 10 y el cuerpo técnico quiere que lo tome el futbolista Arby Celeste, quien en dos torneos dentro de la Liga MX ha demostrado que viene sobrado de calidad. Su precio está entre los 9 y 10 millones de dólares y las gestiones entre directivas han comenzado. Por otro lado, Rodrigo Aguirre quiere jugar en Toluca, esperan la aprobación de Rayados. El destino de Rodrigo Aguirre podría no estar ligado al club de fútbol Monterrey tal y como se tenía previsto al inicio de esta pretemporada de cara a la apertura 2023 y es que los Diablos Rojos del Toluca solamente espera la respuesta de Rayados para tener al atacante Charrúa como refuerzo antes del inicio del torneo. Una fuente confirmó a Canal 6 Deportes que Toluca solamente espera el OK de Rayados, pues tanto la directiva comandada por José Antonio Noriega y también el cuerpo técnico de Fernando Ortiz. Contaban con el futbolista uruguayo para ser uno de los delanteros importantes del club de fútbol Monterrey en la próxima campaña y esto quedaría definido durante las próximas horas. Rodrigo Aguirre llegó para la apertura 2022 al conjunto Regio, en el que después de su paso por Mecaxa, trato de estar a la altura ya ha intentado ser un delantero que sea el ideal para acompañar a Rogelio Mori y a Germán Berterame en la delantera albiasul. El uruguayo ha sido el goleador de la pretemporada de los Rayados, realizando un par de anotaciones, además de que en los interescuadras es un futbolista que se ha mantenido al margen para anotar goles con el equipo, además de que en la última pretemporada en playa. Fernando Ortiz habló personalmente con él mencionándole que ocupa de su apoyo la oferta que la directiva escarlata mandó a la directiva de Azul fue superando los 6 millones de dólares, algo más de lo que pagó Rayados en su momento por el sudamericano. Será durante esta semana, si no es que en las próximas horas para que Rayados conteste la oferta que mandó Toluca que incluso ya empezara a platicar con el que puede ser su nuevo futbolista en el ataque del infierno la próxima campaña. Canal 6 Deportes pudo averiguar que Rodrigo Aguirre y su entorno si esperan que Rayados acepte esa oferta de Toluca para que pueda partir al conjunto escarlata de cara al siguiente torneo. El deseo del jugador es llegar a Toluca, pues tendrá un mayor apego y mejor posicionamiento como eje de ataque, por lo que el infierno lo espera con los brazos abiertos, siempre y cuando haya reemplazo en Rayados lo antes posible. Este lunes, cuidaron de alguna manera al atacante al Viasul durante la práctica vespertina del equipo, por lo que aumentan más los rumores de que pueda salir en esta misma semana antes del arranque de la apertura 2023.